Vamos a reventar otra vez el Chupacha Lo atrapas en el aire y en tu mano lo guardas Unos pasos de maquia, Chupacha, ya se te metió en el cuerpo, no lo dejaste salir Poro, 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 bailamos juntos el Chupachón Ven, 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 saltemos todos al Chupaché Chupachú, chupachú, chupaché Los saltitos adelante, cuatro palmas para atrás Con tres gritos del Chupaché, suelta entera y empezamos Para bam, bam Chupachá Ven, ven, ven Chupaché Chupachí Chupachó Chupachún Hola Carmen, ¿dónde están? ¿Me puede pasar con Gaby, por favor? No lo lamento, pero ella no puede hablarte ahora ¿Cómo que no puede hablar? ¿Por qué? La está atendiendo un médico, tuvo una recaída ¿Qué le pasó? Se descompuso, supongo que por los nervios de la búsqueda Carmen, necesito hablar con Gaby Ya te dije que no te puede atender, ¿sos sorda vos? A ver, apúrate, anotá el número del hotel, ¿eh? Antes que me canse y te corte Sí, sí, dígame Solcito, ya es la hora Tenemos que ir al juzgado a buscar los resultados de los análisis Lele, yo tengo mucho miedo Si alijo a mi papá Yo voy a tener que vivir con él No Vos sos mi hija Yo te adopté y nadie nos va a separar Por fin están esos benditos análisis Acordate, Alejo, de lo que prometiste Dijiste que si esa nena no era tu hija La ibas a dejar en paz Sol es mi hija, Horacio Yo estoy seguro de eso Y si tenés razón ¿Qué pensás hacer? Primero voy a contratar al mejor decorador del país Y le voy a preparar un cuarto a mi hija Espectacular El mejor El mejor Y después voy a acondicionar la casa Toda entera Voy a pintar las paredes Voy a cambiar los muebles Todo para mi hija Entonces, ¿pensás Traerla a vivir acá? Entonces voy Patricia, ¿se puede saber qué te pasa? Que hoy es el día del estreno Y estoy re nerviosa Tengo miedo a olvidarme la letra ¿Y eso para qué? Esto es Me lo prestó Barracuda Acá está toda la obra grabada Y la voy a estudiar porque tengo miedo No, no, no ¿Qué es lo que te pasa? Ay, no la puedo estudiar ¿Qué? ¿Me va a hablar un aparato lleno de cables? Gime, ¿me ayudas a pasarla? No, Pato Ni lo sueñes Ya estoy harta de tu obra Ya me la sé de memoria Bueno Yo te ayudo Pero con la condición Si me dejas hacer de Julieta Ay, no Yo si no me sirve Mira, tengo el teléfono de la tienda donde está Gaby Tenés que llamarla ya No, no, no puedo No puedo Gaby no está bien La única manera de que se mejore es escuchando tu voz Mili, todavía no pensé en que voy a hacer con Carmen ¿Qué querés? ¿Que le mande lejos de nuevo? No me importa lo que te pase a vos o lo que le pase a Carmen La única que me importa es Gaby Así que la llamás ya Carolina Carolina, ¿qué te pasa? Vení, Carolina, vení para acá Ay Estás ardiendo de fiebre ¿Qué haces acá? Vine a que me aclares las cosas Yo no tengo nada que aclarar Permiso Momentito Ahora me vas a decir por qué me mentiste diciendo que llamaste a la casa de Lila ¿Qué decís? Claro que la llamé ¿Sos una mentirosa? Yo no miento, sí que la llamé ¿Estás segura? Sí, estoy re segura Hola, Barbie Ahora me vas a decir adelante De ella la verdad Bueno, yo llamé a un lugar Pero, quién sabe, me equivoqué O hablé con otra Lila ¿Te das cuenta? Sos una versera Te descubrí Gracias, Lila Te debo una De lo que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Basta, mosca Basta, no, basta Callate Che, venís cantando en todo el camino Basta, callate Y claro, guille La vida es maravillosa Mosquita Sí, sí Vámonos Pará Vámonos, se te sale un tornillo Vámonos, se te salió la ferritura entera Mosca, mosca, ¿cómo podés estar tan contento? Si ahora también te fue mal en geografía Si seguís así Cortata Te vas a llevar a esta gimnasia Cortalo, guille No te das cuenta Que lo único que me importa Es Paulita Chico, ¿qué le pasa, mosquita? Me parece que sufre de babositis aguda Sí, era preferible verlo mal cuando la chica no le daba bolilla Que ahora se arregló todo Claro Pero no podemos dejar que baile todo el día como un pocajontas Nunca lo vi tan estúpido Hay que hacer algo Sí, pero ¿qué? Ya está Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Pero Mosca gusta de Paula, no de Mahoma Y la montaña, no, no subió una No, Mosca no subió una Pero te podés callar, basta, che Así es el dicho Nosotros tenemos que ir Y aclararle de una vez todo a Paula Pero si Mosca se entera nos mata Es que van a matar a esa mosca Si no la ayudamos ya Por un amigo Se hace lo que sea Acá está todo correcto, Ignacio Acá también Bueno Tenemos todas las cotizaciones Con sus posibles variables Bueno, perfecto Entonces ya se puede entregar Así que Acordate que tenemos que ir juntos, ¿eh? Sí Los clientes quieren negociar directamente con vos Sí, por supuesto que me acuerdo, Horacio Guardá todo en el atallí, ¿vamos? Muy bien Listo Hola Sí, soy yo ¿Ya está el resultado? Sí Bueno, bueno Bueno Enseguida Sí, voy a retirarlo ya mismo Sí, sí Chao Horacio, vas a estar aquí el sol Está el resultado de los análisis Y yo me voy a buscarlos ya No, pero Alejo Pero nada, Horacio Pero este negocio Negocios tengo muchos Hija una sola, Horacio Si es que es realmente tu hija Lo es Estoy seguro ¿Estás nerviosa? No sé, Belén No sé si quiero saber Si Alejo es mi papá No sé si quiero tener un papá Belén No sé nada Yo creo que vos estés tranquila Porque todo va a salir bien Es que yo... A ver, ¿qué sentís? Lo siento Como una cosa Como una cosa acá Sabes El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te prenderé una luz Y podrás ver Y podrás ver Tengo el corazón con auteritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene auteritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con viviritos Y con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana corazón con la piel Sana, sana lo llenamos de besitos Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana corazón con ángel Sana, sana lo llenamos de besitos Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Sabes la lluvia llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol Llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con auteritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con viviritos Si con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana corazón con ángel Sana, sana lo llenamos de besitos Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana corazón con ángel Sana, sana lo llenamos de besitos ¿Qué tal? Mandel Facundo ¿Qué haces acá? Quiero hablar con vos ¿Me explicás qué está pasando con Andrea? Pero vos ya sabés lo que está pasando con Andrea, Facundo ¿Por qué me preguntás? Porque no entiendo Los síntomas que tiene no tienen nada que ver con la enfermedad que está teniendo No entiendo a dónde querés llegar, Facundo Mandel, está perfecta, ni siquiera tiene mala cara Pero no tiene mala cara porque ella cumple con la medicación, como siempre Vos ya lo sabés esto Mirá, Facundo, tengo que ir a ver a un paciente que está muy grave Yo después, cuando me desocupo, te llamo, ¿sí? Hace dos días que estoy tratando de hablarte ¿Me podés explicar por qué no me contestás? ¿Tenés algún problema? No tengo ningún problema Estoy con mucho trabajo, hombre Entendiendo, Facundo Yo después te llamo, quedate tranquilo, ¿sí? Chau Bueno, ¿ya tiene el resultado? Así es, aquí está En este momento le están entregando un sobre idéntico al señor Ayala Ahora van a saber si ese señor es realmente el padre de Sol ¿Lo puede abrir usted? Muy bien Bueno No, se tiene que entregar por ustedes, mi hija No, no entiendo esto, Belén Son palabras re difíciles Sol ¿Esto quiere decir que alejó a tu papá? No, 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 no Sol, cálmate No, no, Belén No, no Él antes era mi amigo Pero ahora no, Belén No quiero que alejó a tu papá ¡No! ¡No, Belén, no! ¡No, Belén, no! ¡Soy! 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 Sol Sol ¡No, Belén! ¡No! Calmate, calmate, calmate ¡No! Abrazame, abrazame, abrazame ¡No! Abrazame, abrazame ¡No, Belén! ¡No! ¡No! ¡Belén! ¡No! Necesito composto ¡No! ¡Belén! 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 No quiero que sea mi papá, Belén Bueno, bueno, bueno No quiero Sol, por favor No quiero, Belén, por favor No quiero A lo mejor, a lo mejor Él tiene cosas buenas, Sol Cuando él me dijo que yo tenía un papá Me puse re contenta, Belén Pero ahora me doy cuenta que no necesito ningún papá Que como estoy bien No quiero que nada cambie, Belén, por favor No quiero No quiero, Belén, por favor No quiero No quiero que sea mi papá No quiero, Belén, no quiero Ay, quiero estar bárbaro para el estreno ¿Qué me pongo, Jimé? Justo a mí me tenés que venir a preguntar Oh, Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Si no abrí los ojos no vas a ver a nadie Y aparte callate porque me duele la cabeza Ay, Jiménez, no entiendes que es el último ensayo que puedo hacer Falta re poco para la obra Entonces ensayé en silencio Bueno, no estoy bien No ensayé en silencio Qué difícil es la vida de una actriz ¿Y ahora qué hice? No hablé Me tenés harta Pato, teléfono para vos Es barracuda ¿Hola? Sí Bueno, yo te lo llevo Chao ¿Qué quería? Que le lleve el woman porque quiero hacer un último ensayo de ahora ¿Cómo cambió ese chico desde que hace teatro? Sí Qué raro que no se vengó después de lo que le hicimos con el informe Por ahí esto le sirvió de lección Y se dio cuenta que con nosotras no puede Al fin se ubicó Bueno, se lo voy a llevar Quiero que se estudie muy bien la letra y que no me haga hacer papilones Ya voy, chica Che, Barra, ¿estás seguro que va a venir? Bromas vale, Gil ¿Para qué me la estuve bancando toda la semana? Para que ahora venga con confianza Sí, pero mirá la hora que es Ya estar preparándose para ir al teatro Eso es justamente lo que yo quiero ¿Qué te dijo papá? Anda a tu posición Te traje el woman Ah, bárbaro Bueno, estudia la letra Pero apurate porque ya casi es la hora Bueno, yo en un ratito voy para allá Bueno, yo voy para el teatro, chao ¡Ah, Pato! Cuidado, qué rana Estaba aldeando Bueno, bueno, bueno Quietas, tranquilas Que no las puedo vestir ¡Hala! ¡Arriba! ¡No está, Pato! Ay, ya va a empezar la función y ya no está Bueno, no os preocupéis Seguramente se ha retrasado un poco Voy a seguir con mis cosas Tranquilas No hagáis lío ¿Se largó a llover? ¿Qué te pasó? Se vengó Barracuda ¡Ah, no! Ahora sí, lo mato ¡No, Jimena! Ahora hay que hacer algo mucho más importante Si Paco no se cambia rápido la ropa Van a empezar la obra Pero con la suplente Tenés razón, Georgie Chicas, vayan a buscar una actuaza Vos, Georgie, andá a buscar un lindo vestido Vos andá a secarte y a cambiarte Y yo voy a buscar a Barracuda ¡Mirio, cógime! No, no voy yo Acompáñame Barra, te vinimos a buscar para ir al teatro Sí, queremos verte actuar ¿Que ustedes también se la creyeron? Mirá si yo voy a actuar, Gil ¿Cómo? ¿Entonces era todo un verso? Y más vale Lo único que quería era vengarme de Pato Y yo no voy a actuar porque no quiero Y Pato no va a poder actuar porque está pasada por agua Pero vas a dejar a todos plantados Eso está mal, Barra, ¿eh? Un montón de gente trabajó para esa obra Mirá, nene, lo único que quería era vengarme de Pato Y ya lo hice Si está tan interesado en hacerla, hace la voz Total, te la sabés del año pasado en el colegio, nene ¡Bien! Bien, 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 bien Es mi hija, doctor Pero es una noticia maravillosa, lo felicito Pero no tiene que estar llorando ¿Pero qué voy a estar llorando? Escúcheme, es mi hija, es una notición Ahora le tengo que ir a llenar todo el placar de ropa Le tengo que comprar todo lo que ella quiera ¿Qué? Todo, todo, todo Dígame, doctor, ¿usted entiende algo de ropa para nene? Me parece bien desayala que se está apurando un poco Cálmese, hombre, ya va a tener tiempo para ocuparse No, tengo que recuperar tiempo, doctor Son ocho largos años Y cuanto antes empiece, mucho mejor para todo Vamos, vamos ¿A dónde? Vamos Quiero que usted sea testigo del primer regalo como padre Que yo le voy a hacer ¿A ti mejor? Sí, gracias No sé por qué me marié Debe ser por la fiebre Habrás tomado mucho frío cuando venías Y ahora que estás bien Llamá a Gaby No, mire, no puedo Pensa en Carmen No me importa, Carmen Y lo que te haga te lo mereces por aliarte a ella La única que me importa es Gaby ¿Sí? Así que la llamás vos ¿O la llamo yo? Hola, Carmen Mili habla ¿Me podría pasar con Gaby, por favor? Sí, ya sé que está de compuesta Pero necesito hablarle No, no le puedo dejar el mensaje a usted Me pasa con Gaby, por favor ¿Gaby? ¿Cómo estás? Sí, Mili habla ¿Te sentís mejor? Bueno, no te preocupes Acá hay alguien que quiere hablar con vos Ahora, mami Soy yo, Caro Precio zapato Tienes un tono medio bardoso Pero mal no te queda, ¿eh? Hija ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tú Pero mira cómo te has puesto Por Dios Semejante remojón Y con el frío que hace, claro No, no, pero Ya se me va a pasar No, no, no Yo no te puedo dejar salir así Con el frío que hace Así que me vamos a disculpar Pero tú te quedas aquí No, no No está No, por favor Por favor Pato, tranquilo Saberio tiene razón Para mí Vos también te tenés que quedar acá Sí Además, Julieta En ningún momento del libreto Está resfriada No No, por favor, no Yo tengo que ir No, no puedo faltar Pero no tiene una suplente Sí Sí, pero igual Yo no lo puedo dejar plantado Si no, no me van a llamar más Abajo, quiero avisar Yo voy Yo voy a ir Bueno, yo te acompaño Bueno, ya está todo listo Te vas y te metes en la cama Bien abrigadita Yo te subo un té Ala Ellas van a ir a avisar Vamos, Jorge No hay que perder más tiempo La obra debe estar por empezar ¿Y? ¿Qué te dije? El análisis lo confirmó Solo es mi hija Tenías razón ¿Qué puedo decir? Te felicito Señor papá Señor papá Dios mío Dios mío Por fin voy a poder recuperarla A esta hora Sol debe saberlo Ya debe estar llegando el hogar Qué suerte que habéis llegado Estaba preocupado por vosotros Pero dime, ¿qué pasó? El análisis dio positivo Alejo es el padre de Sol Madre de Dios Entonces ese hombre tenía razón ¿Y eso qué es? Es para ti Llegó hace un rato Querida hija Este es el primer regalo que te hago Como lo que verdaderamente soy Tu padre Espero que te guste Te quiere papá Ven eso Esto no lo quiero Hola Un momentito No Alejo Todavía no han llegado ¿Eh? Siempre me miro en tus ojos Y si en mis ojos te miras Todo queda entre nosotros Amada mía Pará, mosca Me vas a reventar las orejas Mosca, otra vez vas a salir Sí, tengo que ir a ayudar a Paula Con unas luces del boliche No, mosca Por favor, quédate a estudiar Por lo menos levantá geografía Déjame tranquilo, Guillote ¿Vas a ir al teatro A ver actuar a tus compañeritas? Ah, al teatro no Al teatro no Nosotros nos vamos al teatro Eso es para nenitos Ah, ¿y a dónde vas tan elegante? A estudiar Sí, a la casa de un amigo A estudiar ¿A quién le tocaba limpiar la dirección hoy? A mí, pero ya lo hice ¿Lo hiciste mal? No, nada que ver Si yo lo vi Quedó todo limpito Vas a hacerlo de nuevo Y hasta que no quede todo perfectamente limpio No te vas ¿Está claro? Elena, sí Somos gente grande ¿No le parece? Perfectamente, Germosca A las escobas Eso, a las escobas Raus Esta Elena es más pesada que Chancho con armadura Pero esta vez nos vino justo ¿Justo para qué? Para ir a hablar con Paula Ella ahora lo va a estar espirando a Mosca Pero en vez de él Voy a ir yo Voy a decir toda la verdad de Mosca Elena, sí me arrís como cuatro veces No ves que está todo limpito Pero no tiraste la basura Me olvidé de ese pequeño detalle No importa, ahora la junto y... Vas a tener que limpiar todo de nuevo ¿Qué? Yo te voy a enseñar a hacer las cosas bien Toma Y además Hay que repasar estos estantes Libro por libro Cada uno de estos objetos Para que yo pase el dedo Y no encuentre una mota de polvo ¿Está claro? ¡Qué momia desgraciada! Hola, Paula Soy yo, Cristian Sí, sí No voy a poder ir No, no Lo que pasa es que tuve un problema acá en el hogar Igual Sí Sí, sí, está bien Está bien Cualquier cosa te llamo Un beso Chau ¿Quién será el director? Debe ser ese Mamá ¿Dónde se habrá metido? Disculpe Sí, chiquita, por favor ¿Qué? ¿Usted es el director? Sí, sí, pero estoy muy ocupado No me molestes Por favor, estoy muy ocupado Dios mío ¿Dónde se metió la protagonista principal? Es justamente de eso De lo que queríamos hablarle ¿De qué? Rapidito, chiquita Nosotras venimos de parte de Pato ¿Pato? ¿Dónde está? Acá se ve Julieta Sí, sí, ¿dónde está? Ya tendría que estar cambiándose Por favor Ella no va a poder venir Porque está enferma ¿Cómo que está enferma? ¿Pero cómo me hace esto? Por Dios Señor, póngala suplente Pero no puedo Ella también está enferma Esto es culpa de Pato Ella es la culpable No, señor ¿Qué quiere que haga? Pobre Pato Ni siquiera puede hablar Pero si no podía hablar Me hubiera mandado una reemplazante Por Dios Eh... Sí, qué chiquita Bueno... Una reemplazante Pato le mandó ¿A dónde está? Acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Ya aprendé a mirar ¿Por dónde vas? ¿Qué? ¿Perdoná? Casi va hasta atropello ¿Está? Dice que no pareces enferma ¡Maldición! Me equivoqué Tendría que haber fingido estar enferma Yo no sé qué vamos a hacer, Andrea Sinceramente no lo sé ¿Cómo que no sabes, querido? Buscá Investigá Tiene que haber un caso parecido al mío Algo que explique mi supuesta mejoría Mientras tanto voy a seguir fingiendo ¡Ah, por favor, Jimé! ¿Aceptá a Sarvejulieta? No, Georgina No, ni loca Es por una vez Vos misma dijiste que te salías la letra de memoria Hácelo por Pato Está bien Pero para ayudar a Pato ¡Ay, gracias, Jiménez! ¡Oh, Dios! También falta el protagonista Toma, nena Este es tu vestido Cambiate rápido, por favor Mirá quienes vienen ahí Hola, chicos Hola, Georgie ¿Y el tarado de Barracuda dónde está? No, no, no va a venir ¿Qué? Pero no te haga drama Yo lo voy a reemplazar ¿Y Pato? ¿Dónde está? Bueno, Pato tampoco pudo venir Porque se resfrió Por lo del baldazo de agua Pero la va a reemplazar Jiménez ¿Cómo? Sí, Matías Te tengo que pedir un favor No le digas a Jiménez Que vos vas a ser de Romeo ¿Lo prometés? Bueno, gracias Después nos vemos, ¿eh? Chao ¿Y dónde está el tarado de Barracuda? Eh, se está cambiando Entró directo al camarín Sí, Belén Como viste Caro volvió Sí, está acá conmigo Y está bien, sí Gabi Sí, Gabi ya sabe Y avisamos Hace un ratito hablaron las dos Pero no puede volver de Bariloche Porque se descompuso Pero quédate tranquila Está bien Lo que pasa es que no puede viajar Hasta que no le den el alta Bueno Cualquier cosita te avisamos, sí Un besito Chao Miri, tengo miedo Cuando llegue Carmen y me vea No sé qué puede hacerme Mirá Lo que vos tenés que hacer Es decir toda la verdad Que Carmen te llevó a ese orfanato Y que vos te escapaste No, Miri, no puedo Si vos decís algo Te juro que voy a negar todo, ¿eh? Gabi tiene que saber la verdad Pero ¿no ves que está re mal? Se descompuso por los nervios Pues imagínate cómo le puede caer Una noticia así Perdóname, pero No Es mi mamá Y no quiero que le pase nada Y si vos la querés Es mejor que No digas nada Hola, ¿qué tal? Hola, ¿está Cristian? ¿Quién? Paula Deja a Blen Yo me ocupo Bueno Con permiso ¿Cómo estás? ¿Querés? ¿Querés? Sol, yo sé que Que todo lo que te está pasando No es fácil Pero no siempre Nos pasan cosas lindas Y cuando algo no nos gusta Y no lo podemos cambiar Tenemos que tratar de Adaptarnos, ¿entendés? Pero Belén Yo no quiero estar con Alejo Quiero estar con vos Mi amor Podés estar con los dos No, Belén Porque vos misma me dijiste Que él es malo No Yo no quise decir Que él es malo Yo Alejo es un hombre Que cometió errores, Sol Pero todos nos equivocamos Y me parece Que le tendríamos Que dar una oportunidad Belén ¿Qué le voy a decir Cuando lo vea? Lo que sientas Sentate Ponete como Disculpame que vine Pero te noté raro por teléfono Y me quedé preocupada Eh, no, no Lo que pasa es que Tengo mucho trabajo Nada más Usted y yo, joven Tenemos un asunto pendiente Elena Eh Vaya, vaya Que yo enseguida La alcanzo ¿Pasa algo? No, no Lo que pasa es que Tengo que supervisar Las tareas del personal Es mi trabajo Ah, entonces andan a trabajar Después nos vemos, ¿sí? Listo Cualquier cosa te llamo Voy para el boliche Bueno, chao Te estoy esperando Ya va, Elena ¿Qué estás acá, Paula? Toca hablar con vos ¿Conmigo? ¿De qué? Es Sobre nuestro oscilador ¡PAULA! ¡PAULA! Pensé que ya te habías ido No, lo que pasa es que Bueno, él tiene que hablar conmigo No, lo que vos querías Era pedirle a Paula Las entradas, ¿no? Claro, los chicos me dijeron Que querían entradas Para el boliche Pero me reolvidé Era eso, ¿no? Sí Má Má ¿No estás linda? Ya lo sé, mi amor Pero tengo que estar así Anda a jugar, por favor Hola, Fakú Hola, Fakú ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Algo cansada Pero ahora que llegaste Me voy a recostar un rato No tenés buena cara Ya sé Es que no No me estuve sintiendo muy bien hoy Pero Si vos lo cuidás a Dieguito Yo descanso, ¿sí? ¿Te duele algo? No sé Es como un dolor Como un dolor en los huesos Pero yo sé que si me acuesto Me voy a sentir mejor Cuidado a Diego, ¿sí? Sí Diego ¿Estuvo Belén hoy acá? No Andrea Voy un segundo a devolverle algo a Belén Que se olvidó y vuelvo ¿Eh? Ya te vas Voy a... Pero voy enfrente ¿No querés venir conmigo? No ¿Qué pasa Facundo? Que se olvidó Belén Listo Esta cartera es mía ¿Es de Belén? ¿No es de Belén? No Facundo Una de dos O vos ves cosas de Belén en todos lados O ella y yo nos parecemos mucho Sé que tenía los pañuelitos en la cartera negra Pero no Estaban en esta Gracias Salud ¿Estás segura de que Georgina te dijo que Jime iba a actuar por mí? Sí, me llamó hace un rato y me lo dijo No me imagino a Jime actrando de Julieta Estoy segura que lo va a hacer muy bien Quedate tranquila Ay, no sé, me gustaría verla ¿Ahora empezaba la hora? Yo me voy a la cama Oh, pobrecita se siente mal Yo te llevo a la cama Vamos Tessy, me Barbie ¿Vos estás esperando a Guille? No, Guille no viene ¿Y entonces qué mirás tanto? Que no venga el tarado de corcho Si lo llego a ver después de todo lo que me hizo Me muero ¿Qué? ¿Vienen los chicos del hogar? ¿Por qué tanto interés? ¿Querés que venga mosca? Mira, nena Si bien es el cacho de grasa con pelo Yo me levanto y me voy ¿Ahí está? ¿Quién mosca? No, el estúpido Vengo a ver a Sol Alejo Mira, tratá de entender Esto es muy difícil para ella Y está mal Dejá de tenerme trampas todo el tiempo Belén Fraga, andá a llamarla ya Yo no te hago ninguna trampa Yo entiendo que estés ansioso Pero Sol es chiquita Y no sé Ya tenés los análisis Ya tenés todo lo que vos necesitabas Está comprobado que Sol es mi hija ¿Querés que venga con la policía a Praga? Estoy en todo mi derecho a entrar a llamarla ya Ay, hijo, pero también tenés obligaciones ¿Me escuchás un minuto? Yo sé que vos sos el padre Yo entiendo que seas el padre Pero entonces Pensá un poco en Sol Pensá Pensá en tu hija En lo que necesita tu hija No en lo que vos querés Te lo pido Portate como un padre de verdad Pensá que necesita tiempo, ¿no? Que le regales cosas Necesita tiempo Es una nena Es chiquita Y está mala, Alejo Por favor No me des clases de humanidad, Fraga Porque yo no las necesito Ni de vos, ni de nadie ¿Sabés? No ¿Qué querés que haga? ¿Que la vaya a buscar? ¿O vas a esperar a que se sienta mejor? No Decile, por favor Que su papá está muy contento Y que voy a esperar noticias de ella Ay, dejá de ponerme polvo Que no soy ninguna torta Pero quédate quieta Y cambiá esa cara de enojo Que estás preciosa Mirate ¿Y el talado de Romeo Ya está listo o no? No, no es ningún tarado Además, el chico que vino Como suplente es riquísimo ¿Suplente? ¿Cómo? Barracuda, ¿no vino? Rápido, rápido Escena que ya levantamos el telón ¿Quién es el suplente? Vamos, vamos Que empieza Vamos, vamos ¿Qué haces vos acá? ¿Y así, disfrazado? Yo soy Romeo Dame las manos Que así empieza la obra ¿Qué? Yo con vos No actúo Hay algo en vos Que se me parece La esperanza Que crece y crece Es sentir que al terminar Todo vuelve a comenzar Y en rayito de luz Y en rayito de luz Está Que se llene de ilusión Tu corazón Si solamente lo querés Mira todo lo que podés Podés pensar Podés amar Podés crear, imaginar Podés playar Como serás Y hasta elegir Como vivir Si vos querés Si vos querés Podés desear Si vos querés Podés soñar Si vos querés Podés sentir Y caminar Y caminar Podés buscar Por dónde irás Y ver la luz Que estás brillando Si solamente lo querés Mira todo lo que podés 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 Si vos querés Podés cantar Si vos querés Ponerte alitas Para volar Y a la cenita No hay que sentar Y que si podrás Verás la luz Que está al brillar Y este milagro Que soy yo Serás Y este milagro Que soy yo Serás Podés Si vos querés Si vos querés Y vos querés Y vos podés Si vos querés Un saludo ών CC por Antarctica Films Argentina